No dice nada, el enemigo Ahora que voy a decir una cosa por otra Sufro de una enfermedad incurable Contraída en la más tierna infancia Tengo todo el lado derecho paralizado Me puedo morir en cualquier momento Mi enfermedad se llama encefalitis letárgica Para colmo de males, acaban de operarme de la vesícula, si les parece les muestro la cicatriz. No tengo paz en ninguna parte, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Los pelusas del barrio me persiguen tirándome piedras. Hay que ser bien caído del catre para reírse de un pobre viejo zarrapastroso que no tiene ni dónde caerse muerto. Si mi querido abuelo estuviera vivo, yo no tendría que andar pidiendo limosna. Otro gallo muy diferente me cantaría. Dicho sea de paso, tengo que juntar 17 dólares antes que me venga el ataque para pagar mi dosis de heroína. A buen entendedor, pocas palabras. Si no me dan por la buena, van a tener que darme por la mala. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Yo soy bien hombrecito en mis cosas. Arriba las manos, maricones de mierda. Vamos saltándole, saco la chucha.